ok mi gente, hoy vamos a reemplazar una válvula reversible en una split vertical la herramienta que vamos a necesitar son nitrógeno, los gadgets para hacer el back end este sistema ya está vacío, solo tengo que recuperar con que soldar con que enfriar, que es el agua, el bubbles que es para achicar si tiene leak cuando suelde una toalla, una rag, la mojamos y la amarramos alrededor de la válvula y por supuesto refrigerante, una pinza para agarrar el metal caliente un guante de taladro, en mi caso yo le remuevo las válvulas del sistema para que la backing sea más fácil bueno, empecemos bueno, el sistema ya está preparado para remover todo lo que es la reversing valve la válvula reversible como ven, esta válvula reversible fue reparada o intentaron repararla y parece que no le funcionó quiero decir, quien va a soldar eso y eso no se puede soldar eso básicamente yo lo que voy a hacer es aplicarle fuego aquí, aquí, aquí y desconectar la válvula a mi normalmente me gusta empezar por debajo, yo le remuevo la línea de líquido primero y ya después le voy remueviendo uno por uno hasta que se caiga muchas veces la corto pero no tengo el soso conmigo hoy, hoy vamos a hacerla a la antigua verdad también recuerden de remover los cables del bajo voltaje que me han conectado a la válvula reversible en este caso ya yo tengo un nitrógeno puerto, no está corriendo todavía pero ya está puerto la electricidad está apagada, le removí los pistones, ya se los removí y nada pues hay que darle, lo primero que hacemos normalmente yo hago es cortarle el filter, el dryer pero como esta es una válvula irreversible se le coge todo el filter, el dryer, el filtro no me va a dejar entonces que circule bien el nitrógeno es preferible dejarle el filtro y cortárselo al final bueno ya vamos a poner el nitrógeno circular en el sistema, yo la cierro casi hasta el final las dos y esta todavía no está abierta, le abrimos al nitrógeno y le vamos dando suavecito hasta que tú oyes el nitrógeno aquí, pero eso es mucho, eso lo vamos regulando poquito a poco en mi caso yo no tengo una que se hace la recirculación para soldar entonces, ahí está bien, yo siento el nitrógeno como viene saliendo y para mí está bien como ven lo que va es básicamente casi nada ahí está, uno entonces, yo a mí me gusta siempre mojar alrededor de donde voy a remover la válvula si no tienen una de estas, os recomiendo, bien fácil la válvula viene, eso lo que hago es humedecer todo alrededor para que el calor no afecte mucho los cables las cosas que van a tener alrededor, verdad eso es básicamente lo que yo hago vamos a darle bueno, en mi caso decidí que si voy a cortarle la parte de abajo pero la parte de abajo solamente no la parte de arriba y como la voy a cortar hacer con el tubing cutter lo más pegado que pueda de donde comienza la válvula y 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 ahora lo que hago es la enfrio lo más que puedo el olor no es muy no es muy bueno y ya está bueno y ahora ya removimos la la válvula reversible ahora lo que queda es es el filtro del del sistema pero antes de hacer eso a mi me gusta darle un un flechazo para que bote el las cosas malas que quedan entre el sistema y ahí está y siempre y y a e e e bien disculpo la comodidad que no he tenido tiempo de traer mi trípode no tengo que estar aguantando el teléfono todo el tiempo ahí está las dos partes están ahí pues ahora hay que poner las nuevas que mi gente eso ya tenemos las partes todo nuevo la filter dryer va a ir ahí la nueva va a ir ahí siempre hay que limpiar esto mi gente eso ya tengo montado todo ahí está la la el filtro básicamente lo que hay que hacer es soldar y ya el la válvula reversible también está montada como pueden ver nada más se falta soldar limpia lo más que pude todo con el con la lija y algo que les voy a enseñar hoy nuevo es que yo siempre absolutamente siempre remuevo el selenoide siempre ¿por qué? porque el selenoide tiene plástico y tiene cable pequeño y no me gusta ponerlo al calor eso soy yo tú no tienes que hacerlo a mí me gusta siempre remuevo el selenoide vamos a darle bueno lo primero lo primero ya tenemos la parte montada ahora lo que hace falta echarle nitrógen ¿para qué? para que no oxide el 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 trabajo que hicimos que fue cortarle para que no hubiera problema este bueno ¡Gracias! 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 Bueno, el nitrómino es lo primero que yo pongo Siempre Ahí esta circulando lo segundo que siempre hago es proteger, super proteger la válvula todo lo que se pueda absolutamente todo lo que se pueda ahora el clima está bien frío si se va a sobrecalentar con mucho calor que se le está aplicando pero no le va a afectar tanto como si fuera un clima caliente a mi particularmente me gusta empezar de abajo para que sea firme bien por supuesto hay que ver lo que te hace me gusta me gusta me gusta me gusta chequear que todo me ha quedado lo mejor posible y el nitrógeno abajo tuve que quitarle la toalla porque está tan frío afuera que no me dejaba soldar básicamente trate 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 bros mucho tiempo vamos a ver arriba ahora que tal y el huequito que queda lo voy a aplicar de esta pasta para que no se dañe mucho si no saben lo que es se lo recomiendo mucho que no se dañe mucho ¡Gracias! 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 limpiamos bien todo quede bien limpiecito ahora vamos a ver si hay un liqueo, le voy a poner nitrógeno no, ya tenemos nitrógeno, le vamos a colocar si hay un liqueo por el tanto bueno mi gente, ya estamos en back-end estamos a 800 microns ya revise todo que no tuviera lique no había ningún lique el sistema está funcionando como debe de funcionar no hay ningún problema ahí está el trabajo terminado está bien sucio dentro pero ellos no tienen una manguera que trapa limpiar anyway el selenor yo lo tengo que poner para otra hora como ven yo tengo 800 microns la que uso es la JV de 8 CFM básicamente es bien poderosa pero no se dejen engañar que con una de 2 CFM puede hacer lo mismo que esta si tiene por supuesto la manguera apropiada no se vayan cuando vayan a comprar una vacuum no se vayan a ir por la mayor váyanse por una normal no tienen que gastar tanta plata yo le gasté la plata en esta porque no sabía pero si hubiera sabido que una de 2 CFM 3 CFM o 4 hacía el mismo trabajo que una de 8 básicamente hubiera comprado una más barata no hubiera gastado esa cantidad de plata nada ahí le hago un update cuando ya esté listo para cerrar la la manguera y añadir el refrigerante bueno mi gente ya tenemos 375 microns el sistema ya está listo para poner el refrigerante le voy a dar un update cuando lo encienda bueno el sistema se está cargando básicamente lo que queda es terminar de cargarlo y encenderlo ok mi gente ya terminé de arreglar el sistema como ven las presiones están súper bien la saturación está arriba de los 32 grados el suction line está bien caliente la liquid line también en este caso están heating por eso que ven las presiones como están nada pues el sistema está funcionando totalmente bien si tienen algún comentario que hacer alguna pregunta no duden en hacerla yo voy a tratar de responderla las razones por las cuales yo no he hecho muchos videos es porque no he tenido mucho tiempo y aparte de eso quiero oír de ustedes que piensan que debo hacer de que contenido debo hablar denme una idea porque así como se hace una un canal de youtube verdad con ideas de alguien sin idea totalmente no puedo decirle nada bueno nos vemos en el siguiente video espero que les guste este y si tienen alguna pregunta pues no deben contactarme gracias